Hola amigos de Hogar TV, mi nombre es Tatiana Alfonso y el día de hoy realizaremos un maquillaje para la oficina. Estaré con mi modelo Lili que nos acompañará el día de hoy. Entonces lo más importante para el maquillaje siempre es el cuidado facial. Entonces como inicio yo, la primera limpieza, agua micelar y retiramos todo el exceso de suciedades que tenga nuestra carita. Importante realizar doble limpieza, ella ya se había lavado la carita y le estamos volviendo a pasar. Entonces empezamos a aplicar un bálsamo en los labios para que se nos hidrate y al finalizar el labial se nos vea muy bonito. Importante ya después de los 25 empezar a usar contorno de ojos para evitar toda esta zona de las líneas de expresión y que esta zona al momento de poner correctores, todo esto, se nos vea bien bonita y difuminada. No importa si dejan un poquito de exceso, ya que esta zona se puede después limpiar. Lo importante es que absorba la mayor cantidad de producto en esa parte. Esperamos a que los productos se absorban y diariamente, todos los días, aplicamos bloqueador solar. Es preferiblemente un bloqueador que sea en gel, no un bloqueador que sea en crema tan pesado por todo el rostro. Y ya así nos empieza a quedar una piel bien hidratada, que se nos vea bien saludable. Del maquillaje lo más importante siempre va a ser el cuidado inicial. Entonces vamos a empezar a realizar unas cejitas. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de realizar las cejas? Tres puntos. Entonces el primero, la línea final, aquí ya mirándonos al frente, el arco y aquí al frente donde inicia. Estos puntos son siempre importantes para saber qué nos falta, qué nos sobra y qué podemos rellenar. Les voy a mostrar la primera ceja. Iniciamos desde abajo. Siempre hacia abajo, tomando poco producto. Y no tomando colores tan oscuros, sino más bien como unos colores claritos. Para que la ceja no se nos vea tan oscura y tan marcada. Con un cepillito retiramos todo el exceso de polvo de nuestra cejita. Y aquí ya se empieza a ver más la estructura de nuestra cejita. ¿Qué es lo bueno de este producto? Que tiene producto en crema y en sombra. Entonces podemos poner un poquito de crema. Todo producto en crema se debe sellar. Entonces ya tomé, mírame aquí de lado, al final un producto en crema para hacer nuestra colita de la ceja. Entonces ahora voy a tomar un producto en sombra para poder sellar toda la parte de la ceja. Entonces voy a realizar el mismo procedimiento con la otra ceja y ya les muestro el resultado. Bueno, entonces ya realicé nuestra cejita izquierda. Les voy a explicar qué fue lo que hice diferente en la otra cejita. Entonces tomamos un corrector y una brochita plana. Ya les muestro cómo. Una brochita que sea así planita. Cierrame los ojitos. ¿Y qué empezamos a hacer? A delinear toda la parte de abajo de la ceja dándole la forma. Entonces ya aquí nuestra ceja empieza a tomar buena forma y se nos quita como todo el desperdicio, los pelitos, todo lo que tenemos acá de residuos, lo tapamos con un corrector. Ya el resto de la cejita lo vamos a arreglar ahorita cuando ya tengamos el ojito hecho, la base. Mírenla aquí. Ya tiene sus dos cejitas hechas. Eso sería lo primordial para el trabajo. Entonces, voy a usar tres colores, los cuales ustedes en su mayoría de sus casas podrían tener de una paleta en colores tierrita. Voy a tomar el primer color, que sea un color claro, para crear nuestro fondo de transición. Cierrame el ojito. Entonces depositamos, depositamos, depositamos todo el producto en la uve externa del ojo en esta parte y empezamos a difuminar. En círculo, en círculo, en círculo, en círculo, en círculo, en círculo, en círculo. Preferiblemente difuminar con una brochita que sea grande, que sea amplia. Listo. Tenemos esos dos colores sencillos. Ahora vamos a tomar una brochita lengua de gato y un color que sea clarito, el color más clarito que tengamos en nuestra paleta. Por ejemplo, yo voy a tomar uno blanco. Empezamos a aplicar toques desde adentro y empezamos a arrastrar hacia atrás para poder barrer el color. Hacemos lo mismo en el otro ojito, blanco. En el otro ojito. Y ya nuestro ojo está tomando más luz. Voy a poner un color aquí de transición más amarillito. Y ya. Entonces mírenme en el maquillaje de ojos. Vamos así. Se ve raro, pero siempre confíen en el proceso. ¿Listo? Este apenas es una de la parte del maquillaje. Y vamos a continuar con la limpieza de la piel. Entonces, aprovechando a nuestra modelo, les voy a enseñar cómo cubrir unas ojeras. Entonces, vamos a tomar unos correctores, de preferencia que sean naranjas, para poder neutralizar el color de la ojera. Ya así la ojera nos empieza a desaparecer poco a poco. Entonces aplicamos una agüita. Cerramos los ojitos. Para empezar a preparar ya toda nuestra piel y que el maquillaje no se nos vea pesado y todo vaya fijando, 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 fijando. Y tomamos un corrector para poder iluminar toda esta zona. Y con una esponjita, la humedecen, que se les crezca. Empezamos a difuminar. A toque, suavecito, sin lastimar la parte de la ojera. Dejamos el producto ahí que vaya actuando y buscamos una base que sea el tono de nuestra modelo. La base hay dos maneras en las cuales la podemos aplicar. La primera, con una brochita así kabuki plana, totalmente planita. A toques, de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí concentramos la mayor cantidad de producto y aquí ya llegamos con poco producto. Miren el cubrimiento con brocha. O sea, el cubrimiento siempre es inmediato. Pero si no tienen una brochita y cuentan solo con la esponja, toman la esponja, igual de abajo hacia arriba. y ya el cubrimiento no es tan pesado y lo pueden difuminar más fácil. ¿Listo? Y para terminar, yo ahorita cuando les muestre, esta es la esponjita, todo esto aquí donde se ven las marcas, con la esponjita a toques, podemos difuminar todo ese color. Entonces, voy a terminar la base y les muestro cómo quedó. Listo, entonces, así nos queda aplicada totalmente la base. ¿Qué vamos a empezar ahora? Vamos con los contornos. Para los contornos es necesaria una brochita que vaya así y vamos a tomar un contorno que sea como calia. Depositamos aquí en esta parte la mayor cantidad de producto para empezar a crear esos efectos de sombra que debería tener el rostro naturalmente. Listo. Luego que ya aplicamos nuestro contorno, ponemos un poquito de rubor. Si no, apliquémoslo así como está nuestra modelo. Seria. Para que el rubor siempre esté en el mismo lugar y no esté como sube o baje, sube o baje. Listo. Y ahora sí procedemos a sellar el resto de nuestra piel. Con una brochita y un polvo compacto sellamos las zonas donde mayor, o sea, concentración, donde más nos va a iluminar para que esa zona no nos vaya a brillar en el transcurso del día. Por ejemplo, lo que es esta zona T, que no se nos ilumine tanto la nariz y el mentón. Y tomamos un polvo suelto con una brochita o con una borla. Mírame arriba. Primero, la zonita de la ojera difuminamos que no se nos vaya a ver ninguna línea. Y aplicamos polvito. Concentrándonos y haciendo un toque no tan fuerte, pero para que esa zona nos quede bien y no se nos empiecen a marcar a lo largo del día las líneas de expresión que a muchas no nos gusta que se nos marquen tanto. Vamos a aplicar el polvo en nuestra zona aquí del pómulo y vamos a aplicarlo así en dirección a la comisura del labio. Y sellamos a toque. ¿Y qué es la idea? Que la cara no nos quede con un acabado tan pesado sino nos quede más bien al día. Si en esta zona ustedes sienten que su piel es seca, que no les brilla, ahí en esta zona también podemos aplicar polvo suelto sin ningún problema. Y con la brochita que aplicamos el polvo compacto difuminamos toda esta parte. Difuminamos aquí a los lados. En este lado le voy a poner iluminador. ¿Cómo se lo pondrían? Entonces, mirando aquí al frente en esta zona en el huesito ahí lo depositamos. en forma de media luna barriendo aquí hacia atrás. Para que se nos vea cuando estemos de frente y giremos de lado tengamos un brillito en el rostro. ¿Dónde más podemos aplicar? El iluminador acá en la punta de la nariz y en el arco de cupida. Volvemos a repasar si algún color no nos se nos fue o algo se rame el ojito. Lo repasamos. Difuminamos. Mírame aquí al otro lado. Difuminamos con nuestra brocha grande. Y con el mismo tono que aplicamos en esta parte que es el tono oscurito el segundo lo tomamos y lo empezamos a aplicar acá en la línea inferior de pestañas. Y con una brochita pequeña delgadita difuminamos. Mírame arriba que no se nos vea como tan recta sino difuminamos. Refrescamos la piel. Esperamos que se nos refresque y vamos a buscar unos labiales como en unos tonos muy claritos. Inicio aplicando el oscuro. Iniciamos aquí por el arco de cupido. El borde abajo y el borde inferior del labio. Ábreme un poquito. Y las comisuras del labio que son estas. si lo quieren también lo pueden hacer con lápiz de labios ya es de preferencia. Luego de que ya rellenamos empezamos a traer el tono oscuro hacia el centro para con nuestro labial más clarito darle luz aquí. Lo mismo arriba. Que nos quede bien el labial. hemos terminado así nos queda nuestro maquillaje para la oficina algo que sea muy natural muy sutil que ustedes lo puedan realizar en casa si ustedes quieren aprender más si quieren que les realice un maquillaje así y contáctenme en mis redes sociales como arroba tatialfonso make up un maquillaje para la oficina como un maquillaje y contáctenme un maquillaje un maquillaje sea un maquillaje Gracias.